¿Qué pasó? Le dije, pues mire, se me acercó, me empezó a acariciar, me empezó a decir un montón de cosas, muchacho, 15, 16 años. Entonces le decía, ¿y qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar. Pasó lo que tenía que pasar y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que me dijo que volviera a llegar. Entonces, ¿y qué hiciste? Yo le dije que ya no iba a llegar. ¿Por qué? Porque no me gustó. ¿Por qué? Le dije, sentí que me habían violado. Sentí que esa vieja me violó. Entonces dije, plan, esa vieja lo violó. O sea, ese fue un abuso sexual. Pero le dijo, entonces, volvés a venir. Volvés a venir. Entonces él le empezó a decir, no, yo no vuelvo a ir. Y le dijo, bueno, si no venís, le voy a decir a mi esposo. ¿Y qué le iba a decir? Le iba a decir que yo había andado con ella y su esposo era algo bravo, era militar. Hace mucho tiempo los militares daban miedo. Ahora ya no dan tanto miedo. Y entonces le dice, ¿y entonces qué hiciste? Volví a llegar. Volvió a llegar. ¿Y qué pasó? Estuvimos juntos. Pero se imagina eso. O sea, él llegó por miedo. Y tenía que hacer las cosas que tenía que hacer por miedo. ¿Y qué pasó? Tengo que volver a llegar. Entonces ahí tuvimos que derrumbar un mito. Le dije, ¿qué? ¿Ya le dijiste a tus papás? No. ¿Cómo le voy a decir yo a eso? Y él no tenía papá, solo tenía mamá. ¿Cómo le voy a decir yo a eso a mi mamá? A ver, algún varón de acá, esforzado y valiente, si hubiera estado en esa situación, le cuenta a su mamá. ¿Varones esforzados, valientes, aguerridos, que no saben lo que es la derrota. No, ¿verdad? ¿Por qué no se hubieran animado a ir a contarle? ¿Por qué? Está cardíaco. Entonces le dije, no, vas a ir, le hablas y le cuentas lo que está pasando. Y a los quince días nos volvimos a ver y entonces el muchacho estaba ya más contento. ¿De qué pasó? Le dije a mi mamá. ¿Y qué te dijo? Bueno, primero me pasó el tráiler. Me regañó. Pero se enojó un montón. ¿Se enojó con vos? No, se enojó con esa vieja. Le vamos a llamar en esta oportunidad a esta señora la vieja. Usted va a saber. Y entonces, ¿qué pasó? Le fue a llegar. Fue hasta su casa. Le fue a tocar la puerta y le fue a decir, no quiero que estés intimidando así a mi hijo. Y si le volvés a llamar, yo le voy a decir a tu marido lo que estás haciendo. Y entonces el muchacho fue libre. De esa vieja. Y del temor al esposo de la doña. Pero el hablar de eso con la persona más cercana le dio la libertad. Hablar de cuestiones sexuales con los más cercanos te va a hacer libre. Porque la persona que te va a enseñar te ama. No te va a enseñar para que cometas los mismos errores. Te va a enseñar para ser libre. Te va a enseñar para ser libre. Entonces, hay enseñanza de los amigos. La siguiente, ¿sí? El consejo de un padre y de una madre, tú lo puedes ver en Proverbios. Ya no nos vamos a detener mucho ahí. Pero, por ejemplo, Proverbios. Hay un padre hablándole a su hijo de qué clase de mujeres tenga cuidado. Dice, ten cuidado con la mujer ramera. Ten cuidado con la mujer adulta. Ten cuidado con la mujer extraña. Ten cuidado con todas estas. Y la madre le dice al hijo, no des tu fuerza a las mujeres. Es lo que le está diciendo, no estés obsesionado con eso. No estés obsesionado con eso. No des tu vigor a las mujeres. No dejes toda... Es una mamá la que le está diciendo al hijo varón. No hagas esto. Y una de las cosas que le está diciendo es, ¿sabe cuál es el consejo que una mamá debe darle a un muchachito? Porque esto de la cuestión sexual es un gran rollo. Y solo un día no nos alcanza. Pero, ¿sabe cuál es una de las cosas que debe enseñar una mamá? Por si aquí hay alguna mamá. Tiene que enseñarle a un hijo a no jugar con los sentimientos de una mujer. Porque, mire, en esto se dan un montón de cosas. Por eso es que se reproduce eso y peleamos con eso. Hay un dicho que dice... ¿Cómo es que dice? Hijo de mi hija, mi nieto será. Hijo de mi hijo, hijo de mi hijo. Saber si será. ¿Lo entendió? No entendió, va. Es una doñita que dice... Hijo de mi hija, mi nieto será. Hijo de mi hijo, saber si será. Lo que está diciendo es... Que si ella ve... Que hay una muchacha que le va a llegar a decir... Que está embarazada porque su hijo la embarazó... Ella le va a decir... A saber, mamáita. Yo no sé si será de mi muchachito. Que mi muchachito es un angelito. Caído, pero un angelito, ¿verdad? Entonces, hay un consejo... Que se llama el consejo de Jonadab... Que es el consejo de un amigo. Que es el consejo que le dan a Amnon. Amnon le agarra alguna... Su cosa bien fea. Tiene una de su media hermana. Y entonces su media hermana le empieza a gustar. Pero le empieza a gustar como una obsesión. No se le puede sacar de la mente a su media hermana. Se enferma... Cada vez que la mira. Porque se volvió una obsesión. Y entonces él está... Angustiado. Entonces llega su amigo... Y dice... ¿Y qué te pasa? Entonces él como son cuates... Y los cuates se cuentan toda clase de cosas... En ese tiempo, este cuate tuvo la confianza de contárselo a su amigo... Porque todavía no había internet. Porque si iba a ir a internet en el momentito... El Jonadab lo va a escribir, lo va a subir. ¿Saben lo que me dijo? Fulano está enamorado de su media hermana. Y lo sube, ¿va? Pero él tuvo confianza. Lo que no sabía es que de ahí lo iban a escribir en la Biblia... Y todos nos íbamos a enterar de todos modos. Y... Y entonces le dicen... No, no hay... Pero imagínese un amigo. Y el otro le dice... Mira, hermano, yo no sé qué tengo... Pero esa es mi hermana. Imagínese el rollo. Esa es mi hermana como me gusta. Y me tiene loco de amor. Y yo no entiendo por qué es tan cruel el amor. Le decía él. Me bota, levanta y me vuelve a tirar. Ustedes saben ni qué oye. ¿Verdad? Entonces... El cuate le dice... No tengas pena. Yo te voy a decir cómo hacerlo. O sea, el cuate no le dice... Hermano, eso es tan loco. ¿Cómo te va a gustar tu hermana? No. No le dijo... Mano, anda a ministrate. No. El cuate le dice... Yo te voy a decir cómo se hace. Te vas a hacer el enfermo. Le vas a decir a tu papá que te la mande. Con comida. Cuando ella llegue con la comida, cerras las puertas, mandas a todos. Y ahí... Te aprovechas de ella. Y así lo hizo. El consejo de un amigo. Por eso es lo impresionante del primer mito que tenemos que romper. Sí puedes hablar de sexo con tus papás. Y tienes que tener cuidado con quién hablas. De estas cosas. Pero acércate a la persona que... La cual está más cercana a tu corazón. Que son los tuyos. Que son... Pueden ser tus pastores. Que pueden ser los líderes de tu iglesia. Que pueden ser los ancianos. Aquella gente que te va a hablar las cosas como son. La siguiente. La enseñanza de la iglesia y la enseñanza del humanismo. Esto es masacre. Porque lo que estamos dándole ahorita es la enseñanza de la iglesia. Y le estamos hablando de los mitos. Pero si usted se mete a cualquier libro. A cualquier página de internet. No así pornográfica ni nada de eso. Usted no se mete a esas cosas. Sino de enseñanza. Los mitos que ellos le van a poner de sexo son los que nosotros le estamos hablando. O sea que lo que nosotros le decimos es un mito para ellos. Entonces hay un choque entre la enseñanza de la iglesia y la enseñanza del humanismo. Que es normal y que no es normal. Entonces van a decir que ver pornografía es normal. Que masturbarse es normal. Pero esa palabra normal es un término estadístico. A ver, ¿cuántos de acá le van al Barcelona? A ver, levanten la mano bien. Así como que... Vamos a ver. Dios mío. Me da miedo preguntar a la otra lo que iba a decir. Bueno pues, ¿cuántos le van al Real Madrid? ¿Cuántos le van al Real Madrid? ¿Cuántos le van al Real Madrid? Perfecto. Así dicen que Dios es real, ¿verdad? Pero si tú vas en mi barca, también. Entonces, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta. Entonces, la cuestión sería lo siguiente. Decir, los jóvenes de iglesia, en ese... Es normal que le vayan al Real Madrid o el Barcelona. Es normal. ¿Verdad? Y entonces, si en algún caso la mayoría fuera lo que le va al Real, diríamos... Es normal que los jóvenes le vayan al Real Madrid. Pero nadie está diciendo que sea bueno. Por ejemplo, lo de Barcelona, eso no es bueno. No es bueno, no es bueno. ¿Verdad? Entonces, es un término estadístico. Entonces, hace una estadística, la mayoría de gente hace esto. Y entonces es bueno. Es normal. Entonces, lo normal lo ponemos como bueno. Y no es así. Gracias.